El Consejo General Universitario de la Universidad Tecnológica de Panamá realizó el foro Retos Universitarios frente a las Reformas Constitucionales con la finalidad de ilustrar y responder a toda la comunidad universitaria sobre aspectos fundamentales de la Constitución, mecanismo de reformas y efectividad de la propuesta, enfatizando la importancia de la educación equitativa y de calidad. Siguiendo los lineamientos del Consejo General, se desarrolló un foro sobre los cambios constitucionales. Siendo la Universidad Tecnológica una universidad en la cual no se maneja tanto el derecho, era sumamente importante que nuestros estudiantes, profesores y administrativos tuvieran un conocimiento más amplio de lo que significa un cambio constitucional. Con ese propósito se invitó al doctor Miguel Antonio Bernal, al doctor Rolando Murgas, al doctor Adames para que ellos como expertos en la materia disertaran sobre algunos aspectos de los cambios constitucionales de manera tal de que la comunidad universitaria maneje la información y pueda tomar sus decisiones en el momento que sea necesario. Este foro contó con los panelistas, doctor Rolando Murgas Torraza, profesor titular de Derecho del Trabajo y de Práctica Forense de la Universidad de Panamá, doctor Miguel Antonio Bernal, catedrático en Ciencias Políticas, Derecho Constitucional y Derecho Internacional de la Universidad de Panamá, y el doctor Luis Adames González, doctor en Derecho de la Universidad Complutense de Madrid. Tengo de ejemplo la universidad tecnológica para que las demás universidades públicas también tengan iniciativas magníficas como estas que tienden a que la ciudadanía se forme una idea concreta de los temas centrales que nos afectan a todos. Ese es el rol de una universidad, tratar de hacer docencia, de provocar debates, y creo que la universidad tecnológica ha cumplido hoy con creces este magnífico rol. Como universidad del estado, la Universidad Tecnológica de Panamá está consciente de su papel ante el país y ha cumplido durante estos 38 años sirviendo a la patria con la entrega de más de 71 mil profesionales de la ingeniería, ciencias y tecnología que hacen la diferencia con sus aportes. Yo pienso que en este ejercicio hay que fortalecer, ampliar una gran participación ciudadana para poder que realmente si sale una reforma constitucional sea expresión de un gran consenso. Yo creo que los ciudadanos debemos demandar esa participación y si en un momento dado el método que está siguiendo no funciona, hacer un alto y replantear las cosas. Porque una reforma constitucional tiene que descansar en un mínimo de consenso nacional. Creo que los panameños estamos llamados a defender nuestra educación pública, fortalecer las universidades públicas del país y sobre todo exigir un presupuesto permanente, a tono, con las necesidades que tienen que cumplir las universidades, puesto que la educación es la que nos va a permitir el conocimiento que requerimos como sociedad para poder salir adelante, no solamente los jóvenes, sino también todos los profesionales que este país tiene que son muy buenos. Este foro fue propuesto por la mayoría de los miembros del Consejo General Universitario de la Universidad Tecnológica de Panamá, el cual en reunión extraordinaria ampliada aprobaron estrategias para que como institución se tuviesen claros los conceptos sobre nuestra realidad y poder asumir posiciones concretas, coherentes y correctas con respecto a estas propuestas de reformas. Gracias.